Deuteronomio 6 Escucha Israel. Cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. 4 Escucha Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. 5 Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. 6 Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. 7 Se la repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. 8 Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. 9 Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. 10 Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juro que te daría. 11 Siudades grandes y prósperas que tú no edificaste, 11 casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado. 12 Cuida de no olvidarte de Yahvé que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 13 A Yahvé tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre jurarás. 14 No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean. 15 Porque un Dios celoso es Yahvé tu Dios que está en medio de ti. La ira de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de las de la tierra. 16 No tentaréis a Yahvé vuestro Dios, como le habéis tentado en Masá. 17 Guardaréis puntualmente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescrito. 18 Harás lo que es justo y bueno a los ojos de Yahvé, para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena de la que Yahvé juró a tus padres. 19 Que arrojaría a todos tus enemigos ante ti, como te ha dicho Yahvé. 20 Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que Yahvé nuestro Dios os ha prescrito? 21 Dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte. 22 Yahvé realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto, contra Faraón y toda su casa. 23 Y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. 24 Y Yahvé nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Yahvé nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiera vivir como el día de hoy. 25 Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha prescrito. 25 Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Yahvé nuestro Dios, como Él nos ha prescrito.